La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en el espejo y no puedo ver La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en el espejo y no puedo ver La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos y estoy llorando en tus ojos y estoy llorando en tus ojos. La línea blanca se terminó, no hay señales en tus ojos y estoy Sorando en el espejo y no puedo ver Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video